¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Alan, ¿qué pendeja vesiste? Tú me las vas a pagar un día de estos, gringo, hijo de tu pinche madre. ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡Aaah! ¡Yo desayuno por su peligro! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aguarda! ¿Qué está pasando? ¡Es mi venganza, Spanky! ¡Aguarda! ¡Aguarda!